botón señuelo muy buen pavón bonito pavón está agresiva agresiva está ahí es en la pareja del del primer pavón sí sí la tengo la tengo la tengo la tengo la tengo vengo bien calma de tranquilita te voy a subir tercer pavón esta es la hembra ella se había quedado y ya el macho se había ido ahí se va a sacudir vean voy a sacar con mucho cuidado el señuelo con esta herramienta que tengo para que no se lastime es